¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la habitual bienvenida a este espacio de información universitaria en esta entrega ya que es la última de la presente semana con gran cantidad de actividades desarrolladas en esta última jornada dentro del campus y también fuera de él respecto de lo que es la constante integración de nuestra institución educativa para con el resto de la comunidad. Hablamos en primera instancia de un taller vinculado con los aportes de Rita Segato para pensar la violencia contra las mujeres. En este caso hubo dos panelistas, hablamos en primera instancia con la doctora Mabel Grillo, nos recordó cuál es la principal preocupación respecto de este enfoque. En realidad todos los que estamos pensando en el problema de la mujer estamos siempre preocupados principalmente por el tema de la violencia porque creo que es un tema base de los problemas de la mujer en las sociedades actuales, en la nuestra en particular, siempre decimos que viva nos queremos porque muertas no nos podemos defender. Entonces todos los esfuerzos que hagamos para concientizar sobre este problema son pocos. Y la obra de Rita Segato es una obra clave para entender por qué es posible esto. Nosotros siempre pensamos la sociedad en términos evolutivos, que va a mejorar, que vamos mejorando. Bueno, indudablemente en algunas cosas vamos mejorando. Ahora, si tomamos las estadísticas de las muertes de las mujeres que son asesinadas por ser mujeres, hace años que eso se mantiene y pareciera que a veces aumenta. Entonces, por periodos aumenta. Entonces decimos, ¿qué está pasando ahí? Tenemos que entender ese fenómeno de por qué hay tantos femicidos. Y nosotros creemos que un modo de ayudar desde la universidad y acá desde el ISTE, que es un instituto codependiente de la Universidad del CONIC, podríamos traer parte de su obra y debatir abiertamente con personas interesadas en el problema, que no somos solos mujeres, ustedes habrán advertido que hay hombres también, y tratar de bajar la teoría de Rita, que es muy grande en producción, pero también muy importante en el sentido de que puede ser aplicado a casos concretos, a lo que nos pasa todos los días en este tema. Seguimos con el mismo tema, y ahora tenemos la palabra de otras de las disertantes, que en este caso se refirió a la necesidad por allí de cuestionar cosas que están naturalizadas, y por supuesto, en este sentido, trazar líneas básicas de pensamiento. En este debate principalmente lo que estamos intentando es trazar algunas líneas de base como para ponernos de acuerdo, y sobre todo estamos compartiendo formas de problematizar cosas que tenemos como muy naturalizadas, de qué se trata la posición que ocupamos en los espacios públicos, y lo que surge con mucha, mucha fuerza en este taller son algunas cuestiones muy vinculadas a la actualidad de los problemas de violencias diversas en el espacio universitario, que bueno, estamos teniendo la posibilidad de compartir y problematizar en función de los aportes que nos ha dado el modelo teórico de Rita Segato sobre la violencia contra las mujeres, así que estamos en eso, tratando de pensarnos un poco en este contexto. Vos tuviste la posibilidad de trabajar con Rita Segato, ¿cómo fue esta experiencia? Sí, en principio me tocó, yo enseñaba, enseñaba sus ideas, sus teorías, y vino a la Universidad de Río Cuarto a dictar un curso, y ahí pudimos establecer un vínculo que se ha ido prolongando. Tuve la suerte de trabajar en un texto con ella, y siempre su pensamiento, yo admiro profundamente sus aportes, su obra, su creatividad teórica, la posibilidad de que el trabajo intelectual nos permita comprendernos mejor y trazar estrategias para mejorar cotidianamente nuestros espacios. Así que bueno, sí, soy una afortunada en algún sentido. Dentro de todas las instituciones públicas que tienen cierta responsabilidad para reducir los femicidios, para atender situaciones de violencia de las mujeres, ¿qué aportes puede estar haciendo la universidad, propiamente dicho? Yo creo que la universidad toda debería replantearse fuertemente el problema de la relación entre el género, las formas en que se adopta la relación entre el género, y las formas constitutivas del poder, sobre todo en el espacio de lo público. Hay un tipo de violencias que se ejercen no necesariamente entre personas, de los hombres hacia las mujeres, pero que sí tienen que ver con relaciones jerárquicas, y que toda institución del Estado, justamente por las formas que tenemos de entender en la creación de poder y de autoridad, deberían replantearse. El error, creo yo, es pensar que es un problema nuestro de las mujeres, y que solo nosotras tenemos que replantearnos las cosas, y que estaría además en nuestros hombros la posibilidad de cambiar algo con un doble esfuerzo. Yo creo que hasta que no haya un replanteo completo, un debate abierto, sincero, y una formación colectiva, y un compromiso colectivo de cambiar los modos de establecer las relaciones de poder en las instituciones, estas cosas vinculadas a las violencias contra las mujeres, pero también violencias hacia cualquier persona que ocupa una posición subordinada, no van a resolverse. Entonces, es necesario un replanteo completo, y un debate con honestidad intelectual, sobre todo, y no solamente con esta especie de cumplir mandatos de la política pública, hacer lo mínimo necesario, crear una oficina, implementar un protocolo, y ya como si hubiéramos resuelto algo. Hasta que el debate no sea profundo y amplio, las situaciones de violencia y maltrato van a continuar. Cambiamos ahora el ángulo informativo y nos ubicamos en el ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Precisamente en el ámbito de esta última carrera, los decanos y decanas, como así también vicedecanos y vicedecanas de universidades de todo el país, se reunieron para analizar, por un lado, el proceso de acreditación de la carrera Medicina Veterinaria, y por otro, también, actualizar algunas cuestiones vinculadas con lo que es la necesaria renovación de equipamientos en los distintos laboratorios y clínicas que esta carrera tiene en distintas universidades del país. El Consejo Nacional de Decanos y Decanas de Veterinaria, que reúne a las 14 universidades de gestión pública, se tratan de diferentes temas, a veces muy particulares, y otras veces generales, como por ejemplo, uno de los temas importantes es por la próxima acreditación de las carreras de Medicina Veterinaria. La nueva reglamentación que viene del Ministerio plantea cuatro ejes principales que hay que incorporar en los programas de estudios, que es una salud, bienestar animal, bioseguridad, digo, todos apuntan a un profesional ya integrado con estos conceptos de ser parte de la naturaleza en todo lo que sea producción y en el ejercicio profesional. Bueno, otro de los temas que se trataron siempre, que siempre está en la mesa, es el tema de la falta de recursos para los hospitales de escuela. Hoy sabemos que todo es bastante caro, lo que sea aparatología, entonces, bueno, siempre se está tratando de ver y reclamar para el buen funcionamiento de estos hospitales de escuela, que, bueno, están insertos siempre en una comunidad que requiere del servicio permanente. Profesora, recién nos mencionaba el tema de los procesos de acreditación, la carrera de nuestra universidad, en qué estado está, cómo se está trabajando para incorporar estos ejes que nos mencionaba. Bueno, actualmente estamos trabajando en agronomía, o sea, agronomía ya abrió, veterinaria aún no, pero bueno, uno siempre va previendo, nos vamos anticipando, la próxima reunión es con secretarias y secretarios académicos y ya se van a empezar a delinear, bueno, esto, cómo transversalizar en los programas de estudio todos estos temas, ¿no? Porque no es fácil incorporarlo, no es ni hacer una materia nueva ni poner un pedacito, sino que hacen a la formación integral de profesional todos estos conceptos. ¿Esta reunión se realizó en la Universidad de La Plata? En la Universidad de La Plata, la próxima es en la Facultad de Casilda, que, bueno, va a haber, aparte hay unas olimpiadas de estudiantes de veterinaria en esa fecha, así que, bueno, se hizo junto con la reunión de CONADEP. Por último, entonces, vicedecana, ¿cuál es la valoración que realiza el encuentro? No, bueno, siempre son enriquecedores, porque, y de última, te terminás dando cuenta que los problemas son comunes, entonces, bueno, intentamos resolver, intentamos ver cómo podemos colaborar, ¿no? Hay un problema en cuanto al alargamiento del periodo de recibir, de recibirse de los estudiantes y las estudiantes, que es común a todas, bueno, la pandemia tuvo mucho que ver, el no rendir exámenes, bueno, ese hoy es un problema también que nos preocupa y nos ocupa, así que, bueno, vamos también a poner en común los proyectos que hayamos hecho en las distintas facultades para tratar de mejorar esta situación. Antes de la pausa, un dato que tiene que ver con lo que va a suceder el próximo 31 de este mes durante toda la mañana y hasta el mediodía en el Aula Magna de Agronomía y Veterinaria. Un dato para agendar, porque está organizado este evento por uno de los institutos de doble dependencia que tiene nuestra universidad conjuntamente con el CONICET. El título de la propuesta tiene que ver con desde el laboratorio al campo, transformando el conocimiento en productos. Es una actividad que desarrolla el Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas. La invitación, entonces, para que quienes deseen puedan participar el próximo 31 de este mes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias de nuestra universidad. UNIRRIO TV, Televisión Universitaria. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y, sin embargo, tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Viajá a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viajá seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. A ver, ¿esta no te gusta? No. No, no, no. ¿Foto de perfil cupano? Tampoco. No. 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 No podés tener una foto así. ¿Qué tiene? Foto de abdominales es muy de salame. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta es tierna, pon esto. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Bueno, esto es el caso. Bueno. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Empezamos este nuevo bloque de información universitaria y nos vamos a referir a una diplomatura que ha llegado prácticamente al cierre de su ciclo y que tiene que ver con la enseñanza de prácticas experimentales en ciencias. Esta propuesta de capacitación comenzó en 2019, después tuvo un impas por la pandemia y en la víspera se intentó, de manera presencial, darle un cierre a las actividades. El motivo de este encuentro fue configurar un espacio para darle lugar al cierre de la diplomatura que se dicta desde la Facultad de Ciencias Exactas. Esta diplomatura inició en el año 2019 y estuvo atravesada por la pandemia, lo que hizo que el tiempo se dilatara. Entonces nos pareció sumamente bonito organizar un encuentro presencial para dar este cierre y cerrar esta parte más administrativa que es la entrega de un reconocimiento a cada diplomado. La diplomatura tuvo 47 encriptos que iniciaron 44 y logramos que se terminaran en esta formación 34 docentes, varios que se desempeñan como docentes en la universidad y más de 14 de estos 34 diplomados son docentes de nivel secundario, también docentes de nivel superior no universitario, tanto de la zona como del Río Cuarto. Así que estamos sumamente contentos y felices de dar este cierre. Han tenido la posibilidad de hablar con los asistentes, de que les puedan comentar si quedaron conformes con esta diplomatura teniendo en cuenta que tuvieron una cursada híbrida. Bien, no específicamente hablar, si queremos en este momento recuperar sus voces, así que seguramente que después de este acto vamos a poder tener sus voces. Sí tenemos estas devoluciones que nos fueron haciendo a través de MEI, de conversaciones en formas informales que nos cruzábamos en la calle, donde siempre valoraron todo lo que dejan estos espacios de formación flexible, creativos, y que ellos han valorado positivamente, por lo menos con los que hemos hablado. ¿Piensan que puede haber una nueva cohorte de esta diplomatura? Creo que siempre uno va a estar buscando espacios de formación, creemos que es sumamente una línea de acción de la facultad y creemos que es necesario siempre potenciar lo que es la formación docente en ciencias naturales, pero también creemos que hay que adaptarla a los contextos. Y como estos contextos son dinámicos, creativos y sumamente inciertos, creemos que es necesario pensar una diplomatura en esta línea, pero con mucha revisión, así que no es una propuesta que tengamos ya presentada y que digamos se inicia en tal momento. Si es demandada, hasta el día de hoy nos están llegando siempre consultas al correo de la diplomatura, preguntando si se va a dictar. Entonces, bueno, no decimos ni que sí, ni que no, pero seguramente habrá con algún otro formato. Cambiamos de tema, nos ocupamos ahora del comedor universitario porque la historia de nuestra institución dice que hace 34 años fue recuperado por integrantes de la propia comunidad educativa. Nos referimos fundamentalmente a estudiantes, docentes y no docentes. Por ese motivo, se realizó una olla popular organizada por movimientos estudiantiles. Hablamos con uno de sus representantes, nos explica el porqué de este hecho. La iniciativa surge a partir de analizar un poco las problemáticas que tenemos en el comedor universitario hoy en día y también a partir de varias reuniones que hemos hecho con un centro de estudiantes que es Big Bang en exactas y salen humanas en el cual decidimos investigar un poco sobre las luchas estudiantiles que se han llevado a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto y entonces articulando un poco con un voluntariado de compras comunitarias en el cual estábamos trabajando en un consumo accesible de alimentos y eso, dijimos, bueno, tenemos que investigar un poco sobre la historia de nuestro comedor universitario y a raíz de un poco sale esta idea. Incluso, bueno, es muy interesante ver que estábamos un día yo y una compañera en el comedor universitario y aparece un profesor de agronomía en el cual estábamos nosotros hablando de luchas estudiantiles, nombramos el cordobazo y él nos interrumpe y nos pregunta por qué estábamos hablando de todo esto y resulta que él fue uno de los integrantes de estas comisiones de estudiantes que tomaron el comedor universitario hace unos 33 años atrás. Entonces, bueno, valorar eso también, ¿no? El comedor universitario significa para nosotros un espacio de encuentro y además de un espacio en donde podemos alimentarnos para pasar el mediodía en la universidad y poder seguir cursando. Hoy, ¿qué desafíos o qué necesidades se plantean en el servicio del comedor? Cuestiones por las cuales deberíamos seguir luchando. Bueno, además de conmemorar esta lucha, nosotros pretendemos también motivarnos de alguna forma tomar este ejemplo de lucha de que pudieron lograr algo muy importante para seguir logrando cosas, ¿no? El comedor que tenemos hoy tiene su falencia, se hacen alrededor de 1.100 menúes por día, cifra que dejan en evidencia que hay un montón de estudiantes, compañeros, docentes, no docentes, becarios, que no pueden acceder al menú diario porque no son suficientes menús. Entonces, una de las consignas, uno de los objetivos que tenemos es luchar por una mayor cantidad de menús. Esto es aumentar una cámara frigorífica que ya está quedando chica, la cantidad de personal, la cantidad de hornos, todo lo que se necesite para poder producir más cantidad de menús. Pero también necesitamos tener donde entregar esos menús y el comedor, el espacio físico, el edificio del comedor, está quedando chico. Entonces, digamos, las dos grandes consignas que tenemos hoy en esta olla popular es básicamente ampliar la cantidad de menús para que nadie se quede afuera y también ampliar el espacio físico, el comedor, para poder brindar esos menús a los estudiantes. Ahora hablamos de lo que tiene que ver con la fecha de mañana. Nos referimos al Día Mundial de las Abejas. Hay distintas actividades vinculadas a redes sociales que se impulsan desde el programa de apicultura de nuestra universidad. Su responsable nos da primero el contexto histórico del porqué de este día y después también, por supuesto, respasa este accionar que está previsto desde el día de mañana. El 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. Esto es una iniciativa que surge en 2014 por parte de Eslovenia para celebrar el día del nacimiento de un apicultor muy conocido porque es un país de mucha tradición apícola y la Organización de Naciones Unidas lo establece este día con la intención de que se divulgue y se tome conciencia sobre la importancia de los polinizadores, no solamente la abeja doméstica, sino todos los polinizadores en la producción de alimentos, en este rol tan fundamental que tienen para que todas las especies vegetales produzcan frutos y semillas en su interior. La Universidad de Río Cuarto se une a este día en la celebración. ¿Qué actividades se van a estar realizando? Bueno, actividades puntuales del día 20 no vamos a realizar, pero vamos a estar visitando distintos centros educativos durante la semana que viene y la próxima que hemos recibido de parte de las maestras, las docentes, invitación a mostrar en las infancias el valor de las abejas que producen, cómo se trabajan y bueno, vamos a estar recorriendo estas instituciones educativas. Además, se va a estar haciendo una campaña por redes sociales. Sí, la campaña por redes sociales de todas las redes de la universidad y a nivel país se hacen en distintos lugares del país distintas actividades y hacer hincapié en esta función de estos insectos como polinizadores y cómo influye en la producción de alimentos y también en la restauración de los ecosistemas porque esta labor polinizadora tiene la, su función primordial es la semilla sin la cual, si no se produce la semilla no hay reproducción del vegetal y tengamos en cuenta que los vegetales son los productores primarios dentro de la cadena trófica, son los únicos que pueden producir su propio alimento a través de la luz y la fotosíntesis y dependemos de esa producción primaria para la alimentación de todo el resto de los seres vivos. O sea que la comunidad tiene que estar atenta a estas actividades para tomar conciencia y cuidar las abejas. Sí, yo creo que en los últimos años se demuestra esa conciencia porque hemos tenido muchas instancias donde nos han consultado para rescatar enjambres de abejas incluso panales de avispas como Atí que a veces la gente no lo asocia con la miel y les tienen miedo y a la picadura que es lógico y hemos salido a rescatar esos insectos también porque todos importan no solamente la abeja que produce miel todos estos seres vivos que hacen a nuestros ecosistemas son importantes y en eso vemos que hay la ciudadanía un mayor compromiso conocimiento y bueno nos llaman para rescatarlos así que eso nos da mucha mucha alegría por un lado y compromiso por otro. Llegamos así al final de esta edición de Noticias Universitarias y también de una semana informativa como siempre más que agradecidos por permitirnos ser su compañía desde este espacio a través de Unirío TV que tengan todos un excelente fin de semana nos reencontramos el próximo lunes de Unirío TV Gracias.